No te asustes piña, si te portás bien no te va a pasar nada. Piña, arrancás vos que sos el invitado de lujo, cuando quieras podés empezar a jugar de la tercera fila para abajo, ya conocés las reglas. Tu hija está muy preocupada, me preguntaba qué pasa si se le cae, le dije mirá es lo más probable que pase eso, si se le cae es pregunta explosiva. No, 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 estoy intentando pero no sé si lo lograré. Bueno, arranco yo entonces. Uy, 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 yo que tengo un poco el pulso medio. Pero bueno, algo vamos a hacer. Empezá a tantear. Vamos a tantear, ¿se puede tantear? Sí, está medio torcido, ¿qué pasó ayer con esta llenda? Bueno, bueno, bueno. Está medio torcido. ¿No estarás preparado para que se me caiga a mí, no? No. Vos tranquilo Martín. Martín Piña, no somos tan tramposos. A veces agarramos las piñas. Somos un poco pero no tanto. ¿Sí, no? ¿Puede tantear? Sí. Sí, tantear, sí. Tantéa con fe, con confianza, tantea más seguido. Yo creo que Martín, abajo tenés una amarillita. Sí. Del otro lado. Del otro lado. Hay una roja también, ahí me da salida. Bueno, bueno, está la hija, divina, te pido por favor. Y voy a lo más fácil, ¿no? Qué bueno. La opinión. Uy, la roja es media... No recuerdo mucho... Mirá, justo. ¡Ja! Una picantona. Está la nena. Picantona, me gusta, me gusta la picantona. La cigüeña es todo, está la respuesta. Lali, te pido por favor que te tapes los oídos. Ahí está. Ahí está, a ver. Podemos verla, ahí está. Muy bien. Tiñá, ¿alguna vez tuviste un momento íntimo de la intimidad? Con un... Con un... Bueno, guarda. Ya te explico después, mi amor. Con un afán... Che, 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 che. Está la hija, divina. ¿Se puede pasar? No tiene nada. ¿Ya de una nomás? Decíle, decíle. No, no, que no digas. Te desubicaste, Andy. No, 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 no. No, porque... Porque me parece que hay... Hay un respeto entre las fans y el artista. Está muy bien. Mirá vos. Bien hablado, Martín. Por eso no tengo fans, yo. Por eso no tengo fans. Digo... Porque vos la respetemos. Pero el amor puede estar. Sí. Bueno, el amor puede trascender. Sí, puede pasar, puede pasar. Claro. Están parejas, Andy. Puede suceder. Está bien. Pero hay muchas parejas que se conforman... De un fanatismo. ¿Eh? No, 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 no. Yo conozco muchos artistas... ¿Emi es fan tuyo? ...que se han casado con una fan. ¿Emi es hincha tuyo? ¿Es fan tuyo? ¿Por eso? Emi la primera vez que se acercó a mí me dijo... ¿Vos sos la que jugás al Yenga Vila? Yo le dije sí. Bueno, ahí empezamos a conversar. ¿Qué raro te dijo que sos la que canta? Cuando quieras. No cantaba en ese momento. Y el Yenga tampoco. Por eso se acercó. Yenga viene... Sí, viene de ahí. Ah, verdad. ¿De qué? Se trasladó, se trasladó. Claro, hicimos paquete. Va con ella a todos lados. Claro, el Yenga yo me lo llevo. Hicimos dos pa' dos. A donde vaya. Escuchá, el día que ella haga un informativo con el Yenga al lado. ¿Cuál es la información? Roja, la noticia amarilla. Bueno, vamos arriba. Nunca también dicho, vamos arriba. Más abajo, más abajo. Es una amarillita que sale. Más abajo. Ahí abajo, más abajo. Un poquito más abajo, piña mené. Más abajo, más abajo. Esa amarilla. Dale, dale. Esa, esa que querés agarrar. Esa, esa. Yo veo que las mira, piña. Esa lo es. Pero no salen si las mirás. Hay que tocarlas. No sale, es triste. Yo no sabía que era tan bueno en esto. Claro. Juega, juega con nosotros, piña. Piña, con la mirada, excepto que tengas como telepatía. Fuerza con energía con la mirada. ¿Pasa así? ¿Verdadero o falso, piña? ¿Alguna vez pasé vergüenza en un escenario? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Una anécdota? Una anécdota. Un día me pasa una cosa muy extraña que estaba cantando y veo un tipo que se arrima, se sube al escenario y nosotros estamos acostumbrados, viste, a lo, digamos, en los bailes a veces viene alguien a cantar una canción o a pedirte una canción. Bueno, y ese tipo subió al escenario, se me arrimó, me agarró del cuello y me tiró para abajo. ¿Qué? Dejá de cantarte, hija. Lo juro. Cayó micrófono, cayó todo, no sabía que... O sea, ¿te agarró y te tiró? Me tiró, me tiró. Y ahí lo agarró las pibas. Un escenario de un metro más o menos de altura. Diga que yo estaba un poco mejor físicamente y caí parado, ¿no? Ah, pero qué peligroso. No, muy peligroso. Y eso me dio un poco de vergüenza. ¿Y ahí qué hiciste? Y nada, inmediatamente vino la seguridad del lugar y se lo llevó al tipo y no supimos nunca qué pasó. ¿Qué pasó? Qué bravo. Medio crazy. Capaz que era hincha del Chacho Ramos, no sé. Capaz que sí. Hay amores que matan. Cuando quieras, piña. Es que es bravo. Soy rápida para jugar. ¿Es así de sobradora siempre o...? A veces un poco más, a veces un poco menos. Bueno, vamos arriba entonces. ¿Qué opinará Lali de todo hoy? Ay, Lali, ¿cómo vamos Lali? Pará que estamos con Lali acá. A ver Lali. ¿Muchas cartas de ellas? ¿Cómo, cómo? Claro que es trampa. Me gustan muchas rojas, ¿no? Ah, muchas. ¿No te gustan las preguntas rojas? No. Me gustan, sí, pero no sé. No, no sabés. Decís que hay más rojas. No, yo pienso que sí, es malo. No, no, es malo. Nada es malo. Para mí todas las preguntas son buenas, ¿o no? Bueno, depende, Andis. No, bueno, depende la respuesta, pero... Complete la frase, Piña. Me gusta porque agarró uno de cada color. Ah, vale. Puso la roja, sigo por la amarilla. Ahora por la verde. No, me la jugué. Piña, me gustaría hacer una canción con... Complete la frase. Me gustaría hacer una canción con Lali Piña. Bien ahí. Bueno, eso bien. Me gustaría grabar algún día, cumplir ese sueño de grabar una canción con... ¿Una cuenta pendiente? Sí, una cuenta pendiente. Exactamente. ¿Qué dices? Acordate que íbamos a grabar una canción. Claro. Por eso digo, me gustaría... O sea, es una promesa, ¿o no, Lali? Es una promesa. O sea, escuchame, ahora no vas a poder zapar. Si no... No, pero imagino lo que debe ser eso, ¿no? Y vamos a pasar por muchos estados, ¿no? Emocionales. Y algo que escribas vos. Y algo que escriba yo, puede ser. O entre los dos. O entre los dos. Vamos a ver, algo va a salir. Está, no sé, rarísimo. No sé qué pasó ayer, de verdad. O sea, algo ahí me... Uy, una mano... ¿Qué pasó ayer? No sé, Gigi, qué pasó que hiciste ayer ahí. Cuando quieras, Piña. ¡Uh! ¡Yay, yay! Vamos. Bueno, ahora sí. Última ficha, Piña. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Toque, Piña, toque las fichas. Toque, toque. Vamos. Muy bien. Ojo, ojo, porque... Vamos. Va directo. Una colorada para irnos ya desde Yenga Vila. Piña. Tapate los oídos, Lali. Ah, sí, Lali, por favor, tapate los oídos. Los oídos, Lali. Lali, por favor. ¿No se quiere tapar los oídos? Ah, muy bien. ¿Alguna vez te pidieron que cantaras en ese momento íntimo de la intimidad alguna canción? Este, no me pasó eso, pero sí. No te pasó, en serio. No, no, no me pasó. Pero sí me pasó algo muy extraño. Un día también fuimos a tocar a un lugar y se arrima una pareja. Me dice, Martín, te queríamos conocer porque la verdad que nosotros queremos contarte que nosotros hacemos el amor escuchando a ti. ¡Qué lindo, eh! ¡Ah! ¡Es precioso! Y vos sabés que lo primero que se me vino a la mente, el 2 y 1, que es un bebé tan hecha y baile, ¿cómo hacés para hacer la música de esa canción? Es una inspiración de esa pareja. ¿Y te contrataron? Pará, pará. ¿Te contrataron? ¿Te pidieron que hagas un vivo? No. ¿Volver eso? No. Te pido, por favor. Un aplauso para Martín Piña. Muchas gracias. Muy bien, zapaste, ¿eh? Zapaste. Zapé, zapé.